El Café Caliente, la entrevista, y hoy nos toca con nosotros compartir con la ingeniera Miledis Núñez, diputada del Congreso por la provincia de Duarte, y nos place tenerla aquí. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio, Francis, a todos los amigos que siempre están en sintonía con este prestigioso programa. Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes nuevamente. Bien. Diputada, le hemos convocado porque sabemos que el pasado domingo realizaron una concentración en el Polideportivo de San Francisco de Macorís en que se concentraba una gran población peledeísta y funcionarios del área o de afinidad con el presidente Medina y oía que era un evento que reconocía la buena obra de gobierno. Explíquenos este proceso que se está hablando de reelección y de otras cosas. Bueno, ciertamente queremos agradecerle a la población franco-macorizana y la representación que pudo llegar de los otros municipios de la circuncisión 2 al pabellón bajo techo. Fue algo sin precedentes, Francis y Fulvio y demás amigos televidentes. Lo que sucedió en el pabellón bajo techo nunca se había visto completamente abarrotado. También personas que no cupieron y tuvieron que quedarse fuera. Esto diciéndole al señor presidente y agradeciéndole que la provincia Duarte, al igual que otras provincias, le agradecen la buena gestión que ha hecho el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Ahí nos concentramos, funcionarios, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pero también el pueblo en sentido general, ese pueblo sencillo, ese pueblo que le está diciendo sí a Danilo Medina porque la provincia de Duarte tiene más del 81% de la población con su seguro CENASA, porque el 80% de los estudiantes van a jornadas extendidas a recibir la educación con desayuno, comida, al mismo tiempo merienda y una educación de calidad. Porque en San Francisco de Macorís ya hay cuatro estancias infantiles y se tiene proyectado construir otras en otros municipios porque la provincia Duarte, al sector agropecuario, se le ha dado repuesta. Ya no vemos a los propietarios de terreno con problema de venta de arroz, que si no se vende el ajo, etcétera, etcétera. O sea, le dijimos que sí al presidente Danilo Medina porque no está construyendo el Hospital Regional de Especialidades, que era una reivindicación de muchos años. Señor presidente, le decimos gracias porque también se está construyendo la avenida de Circunvalación por el asfaltado del casco urbano de San Francisco en nuestra gestión y ahora continuaremos en la labor de seguir asfaltando, seguir construyendo más obras de desarrollo para la provincia Duarte, para el municipio de San Francisco de Macorís. ¿Esta actividad del domingo fue para actos reeleccionistas? No, para nada. Ahí no se habló nada de reelección, simplemente agradecerle al presidente y eso se ha hecho en todas las provincias, en la gran mayoría de la provincia de nuestro país, agradeciéndole al presidente las visitas sorpresas, el apoyo al campo y todo lo que ha hecho por el bienestar de la ciudadanía. Nuestra provincia sigue creciendo, sigue en desarrollo y las otras provincias también, pero me corresponde hablar de la provincia Duarte. Bueno, si no es para fines reeleccionistas, entonces una despedida al presidente, que ya va a terminar en el 20 porque él no puede ir según la constitución. Simplemente agradecerle al presidente la gestión. Todavía no se puede despedir porque falta más un año. No, no, pero me refiero a que se están haciendo progresivamente, no es para reelección, sino para agradecerle todo el trabajo que se ha hecho. En este momento no es para reelección, simplemente demostrarle a la ciudadanía el agradecimiento que tienen los ciudadanos con el presidente Danilo Medina. Y déjame decirle esto, si no hubiese sido así, si el pueblo no le hubiese agradecido al presidente Danilo Medina la popularidad del presidente, en estos momentos está en un 64%, y en la provincia donde está más bajo en esta y tiene un 57%, significa que el presidente Danilo Medina se ha ganado el corazón de la población porque es un presidente sencillo, porque es un presidente cercano a la gente, que se desprende de su familia, en vez de dedicarle el tiempo a su familia, se va a una loma, se va a un campo a buscar soluciones, a los pequeños productores y a aquellas personas que no tienen nada para que sean microempresarios. ¿Es prudente yo agradecerle a un funcionario público porque haga su gestión? No a un funcionario público, es al señor presidente por haberse preocupado, porque por aquí han habido gobierno y el funesto gobierno del PRD, que ahora es PRM, ¿qué se le podía agradecer a Hipólito Mejía y a los otros gobernantes? Que la inestabilidad económica, o que para yo comprar un cilindro de gas tuviera que ir a Cotuí, o que no apareciera el azúcar, o que un descrédito en general a nivel del gobierno. La provincia de Duarte tiene esperanza de que aquí se va a construir la Casa de la Cultura, que se va a construir el Puente de Ugamba, que se va a construir el Puente de Bijao, que se va a construir el alcantarillado para las aguas hervidas y otras plantas de tratamiento. Mira, todas esas reivindicaciones son de vital importancia. Y precisamente en una intervención que tuvimos en la Cámara de Diputados, se aprobó mediante resolución que se le enviara un comunicado al señor presidente solicitando todas esas obras. Y no tan solo eso, sino la carretera también, Naranjo Dulce, Río San Juan, tal como usted dice, la Plaza de la Cultura, es de vital importancia para San Francisco de Mascorís, porque cultura, lo que es cultura, deporte, es desarrollo. Y si no tenemos jóvenes que estén a nivel de la capacitación y que tengan un teatro, aquí hay poca cosa a nivel de cultura, que tengan un centro cultural donde ir, donde aprender cosas. Eso, hay una falla. Y no tan solo de este gobierno, de los diferentes gobiernos de turno, lo que ya debió haberse priorizado, la construcción, aunque no la magnitud que nos presentaron, porque a nosotros no presentaron una Plaza de la Cultura que ni siquiera en Santo Domingo, o sea, vamos a hacer algo prudente. Que sea viable. Que sea viable. O realizable. O realizable, pero no una monstruosidad como se nos presentó cuando yo era gobernadora. Pero el gobierno está en eso. Y nosotros, como representante en este caso del presidente Danilo Medina, y como legisladora, ahora hablo como legisladora, estamos comprometidos con la provincia de Duarte, con San Francisco de Mascorís, para que se continúen obras de desarrollo, porque si nosotros somos una de las provincias más importantes, si estamos prácticamente en número uno a nivel de lo que es desarrollo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se construye, por ejemplo, la Plaza de la Cultura? Y a veces me digo, es que los ministros no han mirado para San Francisco, para que verdaderamente vean la importancia que tiene nuestra provincia y que requiere de manera urgente una Plaza de la Cultura. Bueno, hablando de Cámara de Diputados, quisiera saber su opinión. Ya se lo hicimos al presidente municipal del PLD, a Emanuel Trinidad, que lo vimos también dando declaraciones acerca del acto. Lo que recientemente ha sido un debate público. Primero, el sermón de las siete palabras, donde cada una de las palabras se concatena con una situación que está padeciendo el país, desde la visión de los sacerdotes. Y concentrada la opinión del Monseñor Osorio, que estamos abocados o estamos caminando con la concentración de poder que hoy tiene su Cámara de Diputados, sus senadores y la justicia, dice que vamos a una dictadura. ¿Cuál es entonces su opinión sobre lo que dijo la Iglesia? Mira, yo soy cristiana, respeto la posición de la Iglesia, entiendo que hay cosas que hay que corregir, pero entiendo que no estamos en dictadura. Aunque yo no estuve en el gobierno de Trujillo y vi poco lo que fue la dictadura del gobierno de Balaguer, porque no somos tan bien, entiendo que una dictadura es donde no hay libertad de expresión, donde hay muertos, presos políticos, donde matan porque estén en contra del gobierno. No se habló de dictadura moderna, no se habló de dictadura. Pero nosotros como gobierno respetamos a la Iglesia, yo como cristiana y fiel seguidora de mis pastores, también respetamos y entiendo que verdaderamente hay que corregir varias cosas, pero que estamos en disposición de corregirlo. Pero dictadura, Dios no libre volver a la dictadura de Trujillo. ¿Está preparada la Cámara de Diputados para un eventual sometimiento de ley, de reforma a la Constitución con fines de que se restablezca la oportunidad al presidente? Todavía, y yo que soy diputada que respondo al alineamiento del presidente Danilo Medina, a mí no me han llamado para hablar de modificación a la Constitución, ni para reelección, ni para cualquier otro punto. O sea que todo es conjeturas. Esperemos, si me llaman lo sabemos, y si hay que decirle se dirá. Lo que ustedes pueden estar seguros es que Miledis Núñez siempre estará al lado del presidente Danilo Medina Sánchez, como siempre lo hemos estado. ¿En la oposición o no en la oposición? Diputada, se dice que para la actividad del domingo presionaron a los empleados que si no iban a la actividad se iban a tener a sus consecuencias. Y también el cuero ronda de que dieron de a 500 pesos para poder llenar eso ahí porque estaba vacío. Pero por Dios. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Sí, mira, aquí vamos a tener que hacer, esta sociedad va a tener que hacer algo. Y principalmente los dueños de medios de comunicación. No podemos tener reporteros que no sean... Está lleno ahí. Está completamente lleno, abarrotado. Ahí había una gente fuera que dentro. Y vino a Robián y Barcácez, nuestro saludo a la ministra de la Juventud. ¿Eh? No, ahí no hay tanto empleado. No, para nada. Puede haber mucha botella, diputada. Además, además, déjame decirle que ahí hubo una representación de la provincia de Duarte porque no pudo bajar ni Bajoyuna, ni Arenoso, ni Villarriba, ni parte de los compañeros de Castillo porque alquilaron guagua en Agua y no pudieron bajar. Esa, básicamente, esa concentración fue de San Francisco de Macorís para nada. Y si se hubieran dado, te lo hubiese dicho. Eso simplemente es porque alguien le pidió 60 mil pesos para transmitir el programa, nuestro gran evento, nuestro magno evento, por un canal digital. Y eso no estaba contemplado en el presupuesto. Y se puso bravo. Y se puso bravo y dijo eso. Entonces, eso no es posible. Ni que CDN, que Cidialio Libre. No, que investiguen primero. La fuente está ahí. Y, es más, yo le voy a decir algo. Si alguien comprueba de que nosotros dimos 500 pesos para que fuera cualquier persona, entonces nosotros nos retractamos y lo decimos. Mire, nos equivocamos. Pero resulta, no, voluntariamente fue esa manifestación. ¿Y quiénes tienen tanto dinero para una actividad sin precedente en la historia de San Francisco de Macorís? Mire, que yo tengo 30 años en el PLD. Y ese pabellón, ni siquiera cuando venían los candidatos presidenciales se había abarrotado así. Lleno adentro, lleno fuera o con mucha persona fuera. Y lamentando que la circuncrición número 2 simplemente vinieron unos cuantos compañeros porque se almontan de dos horas en el abanico de Villarriba. Así que, el que quería desacreditar este gran acto, este magno acto, no lo logró porque la gente que estaba ahí sabe que no se le dio 500 pesos. Esos medios, ustedes decían un medio digital. ¿Y usted cree que se merece importancia nosotros mencionar? Porque si no tiene capacidad, uno que se inventa una información porque no le dieron... No, 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 no lo logró mencionar. Diputada, diputada, ahí no había gente de Leonel en esa actividad. No le sé decir, pero vio muy pocos funcionarios porque la mayoría de funcionarios son de Leonel. Y si usted de Leonel va a invitar a sus empleados, oye, no, es más, le voy a decir algo. El señor gobernador era que le correspondía, como era un acto no político, no de corriente, sino de gobierno, invitar a los funcionarios y creo que con el tanto ajetreo se le pudo haber escapado. Pero nosotros, el que vio a un danilista en una institución presionando que lo diga, porque hasta lo expulsarían de nuestro equipo, porque eso no es cierto, reitero, no fue cierto. Abarrotamos el pabellón porque la población franco-macorizana y la representación de los otros municipios quiso decirle al presidente, presidente, estamos conscientes de que usted está haciendo una excelente gestión, estamos conformes con lo que usted ha hecho por la provincia de Duarte. Bendiciones para cada uno de ustedes y agradecida del alma por la oportunidad que me han brindado. Bueno, usted siempre es bienvenida en esta casa, en su casa de mañana. Ustedes no se muevan, regresamos en breve. ¡Gracias!